Música Pues si amigos, en estos rurrunes quiero comenzar con el espía 007 y medio que sería yo y por eso quiero mostrar esta caricatura extraordinaria que la colega Ana Black hizo de esta situación en la que me ha arrojado el gobierno acusándome de espía de los imperios Los psicofantes del régimen siguen difundiendo mentiras en torno a mi actividad profesional que como periodista tiene más de 57 años y han tratado de crear una matriz de opinión acusándome ahora de ser un espía de las potencias imperiales de Gran Bretaña y de los Estados Unidos La ridicule es tal que buscaron las entrevistas que desde Naciones Unidas hice para el programa Lo de Hoy por RCTV en 1982, hace 37 años Cuando viajaba a Nueva York cubría en el Consejo de Seguridad la guerra de las Malvinas que se desarrolló durante 10 semanas entre los británicos y los argentinos Información libre y sin tapujo ni confidencial alguna pues todo se puso al aire en el canal Siempre me cuidé en esa guerra de dar las dos versiones y así sin darse cuenta lo colocaron en la acusación de mi contra Sí señor, que yo tenía mientras entrevistaba al canciller inglés por satélite que lo había grabado tenía sentado al embajador de Argentina en Venezuela Bueno, lo mismo continúan insistiendo con la información de hace 10 años 2009 y que apareció en Wikileaks en un correo del embajador gringo en Caracas Patrick Doddy donde copiaba una información publicada en mi columna RUNRUNES en ese entonces en el diario El Universal Pura farsa, para distraernos y tratar de desprestigiar mi acuciosa labor informativa cuyos RUNRUNES nunca han podido desmentir Aquí amigos seguiremos informando gracias a todos los colegas y demócratas por su solidaridad Gallina Flaca titularía este Lacan TV es el proveedor estatal de servicios de telefonía internacional en Venezuela Fue una de las primeras empresas de servicios telefónicos en el país Se fundó en 1930 El mayor proveedor de telecomunicaciones en Venezuela fue privatizado en el gobierno de Calabán de Espera en 1991 y Hugo Chávez la volvió a nacionalizar en 2007 después que había mejorado notablemente El gobierno chavista y luego el madurista la descuidaron la desmantelaron y la convirtieron en lo que se podría llamar una chatarra tecnológica Los guisos, saqueos y corrupción en todos los órdenes como en todas las empresas que ellos han tomado desde más alto nivel hasta los obreros de sus cuadrillas que copiaron poco a poco el mal ejemplo de sus superiores hicieron que la empresa fuera cayendo hasta límites asombrosos en su deterioro Desde unos años atrás ni siquiera han presentado el balance de Estión ni han rendido cuenta a sus accionistas El desmantelamiento de Lacan TV le ha hecho perder una buena tajada de los servicios de telefonía celular y de banda ancha yo no creo que sea muy angustica para la Internet No se han atrevido a presentar ni un documento que compruebe el éxito socialista No han presentado las memorias siquiera Hoy están pensando y han adelantado negociaciones y asesorías por parte de empresas chinas de tecnología Los asiáticos no han querido asumir funciones internas hasta que no se les presente un detallado inventario como se han ido centenares de trabajadores que piden la baja y sus prestaciones sociales y no hay dinero para pagarles lo adeudado han permitido hacer una especie de truque fenicio les pagan con equipos de la telefónica que van desde neumáticos y repuestos de carros y camionetas hasta equipos tecnológicos o en seres de oficina Mientras tanto el deterioro aumenta a pasos agigantados como en todo el interior del país todo está peor que la capital pues allá están de verdad en la peor es una catástrofe en materia de comunicación Este otro lo titularía protegida Ricardo Haumann que es representante de Juan Guaidó en el Banco Interamericano de Desarrollo el famoso BID aseguró que la protección de la filial de PDVS en Estados Unidos como lo es Cidgo está garantizada por el reconocimiento que hizo el gobierno de Donald Trump al gobierno interino de Venezuela Ricardo Haumann sostuvo que el reconocimiento del gobierno estadounidense al presidente Juan Guaidó abrió las posibilidades de proteger a Cidgo de CristalEx y luego de que dicha empresa canadiense ganara una sentencia contra PDVS para cobrar una deuda de 1.400 millones de dólares con activos de la industria venezolana Recordemos también que una empresa rusa ha estado al acecho para apropiarse de la empresa por otra millonaria deuda roja rojita donde se puso en garantía la mitad de Cidgo Los americanos van a permitir que los rusos vamos a hablar de los guisos conjuntos porque esto es interesantísimo amigo lo que algunos analistas han venido llamando la empresa criminal conjunta bolivariana y de la que he hablado muchísimas veces aquí desde que han aparecido los informes en Estados Unidos en distintos estudios siguen apareciendo en diferentes investigaciones en Nicaragua recordemos que aquí hemos hablado muchas veces de la empresa Albaniza para ello la administración de Ortega y entonces Hugo Chávez crearon esa empresa llamada Albaniza que significa Alba de Nicaragua Sociedad Anónima con 49% de acciones a favor del régimen en Nicaragua y 51% a favor de la empresa madre PDVSA Petróleo de Venezuela es así como periodistas del diario La Prensa han culminado las profundas pesquisas sobre origen y uso de fondos ilícitos provenientes de Venezuela y de su empresa PDVSA Enrique Sáenz que ahora es un disidente del frente sandinista y está en el exilio por su postura de oposición a Ortega explica los desesperados esfuerzos de Ortega por ocultar los petrodólares según Sáenz con el recrudecimiento de las sanciones a PDVSA por parte del gobierno norteamericano Albaniza quedó en el punto de mira amenazando así al entramado empresarial de la familia gobernante de Nicaragua corrieron entonces a buscar testaferros tras poner propiedades crear nuevas empresas de mampara llegaron al colmo de transformar el registro público de la propiedad en un registro clandestino algunas veces actuaron de manera burda como en el caso de las gasolineras de Petronik una empresa distribuidora de gasolina sancionada por Estados Unidos por su vínculo Albaniza desde hace tiempo, no de ahora le cambiaron los rótulos los colores y la apariencia pero el mayor desafío era el Bancorp y los fideicomisos ¿qué hacer para esconderlo? se pregunta Sáenz lo que apareció tanto en la prensa como en Infobae él mismo se contestó crearon la inverosímil compra del Bancorp por parte del Estado de Nicaragua en efecto, en marzo de este año la Asamblea Nacional dominada por todos los poderes públicos por Ortega aprobó la compra por parte del Estado del recién sancionado Bancorp por aproximadamente 23 millones de dólares para crear un banco nacional con los activos de Bancorp Ortega pensó que si utilizaban al Estado como testaferro de la riqueza de la familia Ortega se blindarían con un escudo que los protegería de la sanción norteamericana la confusión entre lo que son intereses de la familia en el poder junto con el patrimonio público que es el banco central allá llegó hacia un extremo sin parangón aquí se lo explicamos hace más de dos meses o tres no solo en Nicaragua sino que probablemente a nivel mundial cuenta Sáenz pero no funcionó en abril apenas un mes después de haber aprobado la compra del Bancorp Estados Unidos recordó que este banco estaba sancionado por lavado de dinero venezolano dinero enviado desde los gobiernos de Chávez y Maduro a través de PDVSA y así amplió las sanciones al aún no establecido Banco Nacional o como fuera que terminara llamándose la alternativa de venderle su banco sancionado al propio estado de Nicaragua donde él es presidente para seguir administrando los petodólares como negocio privado fracasó en apenas el arranque de la idea hay que recordar que Estados Unidos no persigue instituciones persigue los fondos voy ahora con una transcripción de una frase de una entrevista que el colega Vladimir Villegas de Globovisión y de Unión Radio concedió al portal La Patilla Villegas no desestima que haya diferencias entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro pero está consciente que a ellos los puede unificar la posibilidad o necesidad de salvarse políticamente de conservar el poder también mencionó Villegas que los quiebres grandes dentro de las filas del oficialismo están por verse y dijo textualmente yo siempre he planteado Nicolás Maduro negocia o pueden que terminen negociándolo a él le puede pasar eso yo no sé si están totalmente dispuestos pero yo sé que eso está en la mesa de todos y cada uno de ellos la necesidad que se busque una solución política porque todos sabemos que el país no es gobernable como está cierro la frase de Vladimir el periodista expresó que nos hemos empobrecido como país que la economía está quebrada y que nos han sometido a los venezolanos con sanciones represión exclusión profundización de la división éxodo fractura familiar e inseguridad etcétera y lo dice Vladimir que tiene a dos hermanos como ministro del gabinete de Maduro así que más cerca de la candela nadie de este lado así que cerramos así amigos estos runrunes de hoy y cerramos también así por hoy el show de Bucarán los espero en la próxima oportunidad a través de TV Venezuela y Vivo Play gracias por su sintonía una vez más la próxima vez